El Intendente Juan Manuel Más Ferrer presidió la ceremonia que marcó el inicio de la elaboración del Plan Regional de Cambio Climático 115, una de las cuatro regiones, junto a Los Lagos, Los Ríos y Atacama, que contarán con esta herramienta que permitirá generar capacidades para adoptar el cambio climático y la mitigación con un eje en la línea de desarrollo sostenible y bajo de emisiones. Los planes regionales de cambio climático están contemplados en la Ley de Cambio Climático actualmente en consulta pública, que permitirá cimentar la institucionalidad del cambio climático en Chile a fin de hacer frente a los desafíos que impone este fenómeno al país. El Intendente Juan Manuel Más Ferrer señaló. El día de hoy nuevamente nos reunimos como comité regional para ver el tema del cambio climático. Se está elaborando un plan regional que busca tener sus resultados en mayo próximo y que va a ser un importante insumo para nosotros como autoridades y como región para que podamos tomar las medidas necesarias ya sea en mitigación y adaptación del cambio climático. Es decir, cómo nosotros como región podemos aportar a que el cambio climático sea disminuido, cómo podemos trabajar en que tengamos un desarrollo pero sustentable para nuestra región y dejarle una región más amigable en tema de medio ambiente a las futuras generaciones y también cómo podemos trabajar en temas de adaptación. Es decir, cómo ya los efectos que existen del cambio climático podemos nosotros trabajarlo de mejor forma y que nuestras personas se adapten. Ejemplo de eso, el trabajo que estamos haciendo en el secano costero, en un trabajo de adaptación en el cual nuestros agricultores están aprendiendo a producir con estas nuevas condiciones climáticas que también lo que buscamos es disminuirla en los próximos años con este plan regional. Bueno, la verdad es que es un tremendo aporte para la región. Esto es algo que ya venía el Ministerio haciendo hace rato. Estábamos esperando algunos recursos, como se puso acá. Ya tenemos la empresa que se va a hacer cargo de esta investigación, ¿cierto? Y dado que los problemas que estamos viviendo ya actualmente con el cambio climático, como lo dije en la presentación o en la bienvenida, somos una región o un país en realidad que estamos viviendo los efectos del cambio climático. Tenemos nueve puntos en los que Chile cumple siete, uno de los países más vulnerables del mundo referente al cambio climático. Ya estamos viviendo los efectos, como lo dijo el Intendente. Hay escasez hídrica. El presidente se ha comprometido ya con la descarbonización de aquí al 2040 y además que Chile también depende en un 40% de una matriz energética que es referente al carbón. Por lo tanto, los compromisos son bastantes. Tenemos unos objetivos o metas, ¿cierto?, bien esperables por toda la ciudadanía. Por lo tanto, este inicio ya de que esté la empresa acá está dando un impulso muy fuerte como región para la descarbonización y obviamente para los efectos del cambio climático y mitigación.